La gran mayoría de las mujeres embarazadas no son conscientes de las consecuencias que tienen sobre el embrión o el feto la exposición a sustancias tóxicas que nos encontramos en el día a día. Partos prematuros, abortos, malformaciones o daños en el desarrollo del cerebro del niño son algunos de estos posibles efectos que pueden darse a bajos niveles de concentración de estas sustancias. Lo que hacemos en esta obra es de manera muy didáctica de manera muy sencilla mostrar qué situaciones de riesgo existen, qué contaminantes pueden generar estos problemas, en qué productos están y lo que es mucho más importante de qué forma la mujer embarazada puede reducir o evitar la exposición a estas sustancias químicas tóxicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!